No importa si es en un concierto Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Me gusta oír a la guitarra cuando empieza a llorar Me gusta oír la batería redoblar Siento que el cuerpo se me enchina y que las piernas me empiezan a temblar Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Me gusta soldarme la breña pa' andar en el rol Hice la letra de unas rolas de los Rolling Stones Siempre me he visto de mezclilla cuando a las tocadas voy Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Te digo que, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock y me pasa el rock and roll